Buen día, TV, transitando esta hermosísima tarde de invierno, compartiendo con cada uno de ustedes, desde el alma, desde el corazón, en vivo, este cortando distancias que nos sitúa, nos sitúa ahora en lo que llamamos matrimonios santos. Ya nos da ganas de escucharlos, así que pantalla plena para nuestros queridos amigos Leo y Pavo, para que nos cuenten la primera historia. Entonces hoy comenzamos con esta, siempre una de las frases de alguno de los dos, que nos da el pie para arrancar con las lindas historias, espero que esta tarde les guste las que elegimos. Nuestra ambición debe ser poner siempre la vista en esa cumbre, nada más importa. No debemos olvidar que fuimos creados por él y debemos mostrarlo siempre con nuestra vida. Será nuestra forma particular de apostolado. Bueno, hoy vamos a conocer a George Vanier y a su esposa Pauline. George nació en 1888 en Montreal, Canadá. Y en la primera guerra, en 1914, Canadá ingresa como parte del Imperio Británico. George se enlista sin dudarlo para prestar servicio a su país y enseguida él tiene un papel muy destacado, con un par de batallones, gana varias posiciones y eventualmente, un par de años después, en 1916, ya es condecorado de manos del rey en Inglaterra. Ahí tiene un tiempo de convalescencia por una herida menor, sin embargo él insiste en volver a unirse a sus compañeros en la batalla, con lo cual dos años después, en 1918, durante un ataque, lamentablemente él pierde su pierna. Así que tiene que volver ya definitivamente a Montreal y comenzar a ejercer como abogado. Bueno, por otro lado, Pauline Archer había nacido también en Montreal, pero 10 años más tarde que George. Ella de joven contempla entrar a ser monja, hacerse religiosa, pero cuando estalla la Primera Guerra, inmediatamente lo que quiere es y solicita es unirse al ejército como soldado, pero no lo puede lograr y entonces lo que hace, así que ella se ve que tenía claro lo que quería, a los 19 años se inscribe en secreto en un curso para formarse como enfermera. Y para el horror de los padres ofrece, se ofrece como voluntaria a la Cruz Roja. Entonces consigue este trabajo en un hospital militar de convalescientes y dedica muchas horas de trabajo durante el 1917 y el 1919, durante la guerra justamente, a ayudar a los que venían, a los que estaban convalescientes. Pauline tenía algo más de 20 años cuando le presentan al muy apuesto y ya condecorado héroe de guerra, George Vanier. Se siente inmediatamente atraída, pero más que nada lo que termina de convencerla, de unirla a George, es como ven que están en sintonía con su sensibilidad espiritual, con los valores que comparten. Con lo cual en 1921 ya se están casando y ella le escribe a su esposo unos días antes de la boda. Tú y yo vamos de la mano hacia arriba, hacia la luz, porque Dios nos está atrayendo hacia él. Voy a repetir esta frase porque nos encanta. Me dijo, tú y yo vamos de la mano hacia arriba, hacia la luz, porque Dios nos está atrayendo hacia él. Sí, y así todo, como uno lee y enseguida cuando se casaban tenían este como ideal tan alto. Pauline en su juventud, ella se veía como vanidosa, ¿no? Ella disfrutaba del ser el centro de atención, era celosa, un poquito altanera. Pero lo que tenía, lo que se había propuesto tener siempre fue una guía espiritual. Ella se guiaba espiritualmente con un padre jesuita, con varios, uno u otro en determinados momentos, y también hasta con una madre superior a Carmelita. Ellos la ayudaron y le dieron herramientas para que ella pudiera trabajar en sí misma, ¿no? Y crecer a partir de sus debilidades. Igual, impresionante cómo tenía claro ella que era lo que tenía que trabajar enseguida, ¿no? Y dijo, bueno, así no me estaría gustando tanto. En cambio, George había sido un estricto moralista. Él se molestaba por cualquier quiebre que se produjera en las reglas establecidas. Y veía, por sobre todo, un deber con el tema de lo religioso. Bueno, y como ya hemos comentado en algunos otros matrimonios que ya contamos, ellos empezaron a ayudarse mutuamente a crecer. Y se iban puliendo uno el otro el carácter, ¿no? Esto de en qué tenía que crecer cada uno, el otro ayudando en eso. Se dice que Pauline le devolvió a George su autoestima de ser un hombre íntegro, siendo que él estaba sin una pierna. Esto le había costado mucho a él en todo lo que era su forma de ser. Y ella lo ayudó mucho al volver a sentirse con su autoestima alta y como un hombre íntegro. Bueno, en la década de 1920, George empieza a enfilarse su carrera de largo tiempo como servidor público. Ingresa al servicio diplomático, concretamente. Y en 1928 ya empieza su carrera en el exterior. Ellos tienen que ir a Ginebra, a Londres, a París. Y Pauline lo acompaña y se convierte en su asistente perfecta, armando un hogar cálido y confortable en cada uno de los lugares que van. Ella le aporta su gracia, su dignidad y su entusiasmo hacia muchas causas sociales en cada lugar donde los destina. Pero ya a fines de los años 30, 10 años después, 1939, está ya la Segunda Guerra, eventualmente se invadía Francia, como sabemos, y Pauline tiene que escapar de París a toda marcha con sus hijos en el auto, en el medio de aviones que bombardean las calles. Y hay incluso una anécdota donde se cae un avión enemigo al lado de la ruta donde ella está transitando. Y la loca para ahí al costado y va a ver si puede auxiliar al piloto, que es un enemigo, ¿no? Y lo saca de su avión. Finalmente no puede hacer nada, parece. Entonces, él fallece ahí y, bueno, tiene que volver y continuar su marcha hasta que eventualmente se suben a un ferry y cruzan a Francia, ¿no? Esa es la huida loca de Pauline con sus hijos hacia Inglaterra. Pero luego, cuando París es finalmente liberada, que es alrededor de... en el 1944, George es confirmado como embajador de Canadá en Francia. Y entonces es el primer diplomático en llegar a la ciudad. Y, bueno, Pauline venía deseando, ella siempre dejar un poquito de lado todas estas sofisticaciones de la vida de consorte diplomática. Ella quería más ponerse a trabajar en los hospitales donde tanta ayuda necesitaban. Pero sin amilanarse, persuade a la Cruz Roja canadiense para que le permitan ser su delegada en Francia. Esto también es otro momento de ella. Ella toma prestado un uniforme, que no es su talle, y vuela en un avión militar que partía de Londres y se convierte en la primera esposa de un diplomático en llegar a París. Allí se pondrá a trabajar de una manera increíble porque empezaron a llegar avalanchas de refugiados. Entonces, con ellos, organizaba a las esposas de la comunidad diplomática para armar los centros donde recibían a la gente, en la terminal de trenes, cómo los iban a buscar. Hacía redes de información para reunir a los refugiados con sus familias y ayudaba a conseguir también viviendas y talleres para las personas que no tenían dónde vivir. Fueron 16 meses de trabajo agotador hasta que ella pudo volver a su vida normal como esposa de embajador. El gobierno francés después le da la legión de honor por todos estos esfuerzos que había realizado. Bueno, y en medio de tanta esta vorágine de guerra y posguerra, Polín se asesora un poco con una madre carmelita que era muy cercana y ella les insiste que tienen que visitar el monasterio de Lisier para poner todo su trabajo en manos de Nuestra Señora. Y ahí viene la increíble gracia de encontrarse justo con quien era la madre superior en ese momento, nada más ni nada menos que Paulina, la hermana de Santa Teresita. Y de esa forma cada vez se hacen más cercanos a la espiritualidad del Carmelo que penetra especialmente en el alma de Paulín y ella unos años más tarde se convierte incluso en terciaria carmelita, en colaboradora terciaria y comprometida. Ella aseguraba de esta forma su media hora de oración y de eucaristía diaria. La madre superior le había dicho, todos los días, por unos minutos, refresca tu alma en la quietud y contempla que Él es Dios. Sí, mientras tanto ella crecía espiritualmente, ¿no? Y también lo iba seduciendo al esposo hacia una fe más misericordiosa. Esta oración que ella conquista la empieza a compartir con Él, comparten una media hora de oración diaria y luego cada uno visitaría el Santísimo en algún momento del día. En cada aniversario del accidente de la pérdida de la pierna, Paulín le escribía una carta y le expresaba su amor. Una de ellas dice, vivir a tu lado es una enorme gracia, lo agradezco del fondo de mi corazón y sigue acompañándome a subir la cuesta de mi vida espiritual. Sin ti sería difícil, te amo más que nunca. Bueno, y con todos estos años de matrimonio, de compartir en pareja, George empieza a poder vincularse más directa y fervientemente con el Padre Dios. Y termina teniendo experiencias casi místicas Él durante algunas adoraciones eucarísticas que Él va anotando todo en sus cuadernos. En una de esas, a Él se le inspira una frase muy profunda y reza, Cristo, dame tu amor con el cual amarte, la misma sed que tienes por mí, el hambre de ti que tú tienes de mí. Y por ese tiempo, su hijo mayor deja a la marina porque siente la vocación e ingresa al seminario trapense. Entonces, ahí George le escribe su despedida. Le dice, con tu partida, mi corazón se llena de gratitud hacia Dios por este regalo, el cual ha dado una santa plenitud a nuestra unión matrimonial. Tu ad sum, o sea, aquí estoy, nos ha hecho inmensamente felices. Bueno, y al oficiar el hijo la primera misa, Polín lo vive de una forma que supera lo que yo hubiese imaginado, de tener un hijo celebrando la Eucaristía. Dice, el momento de la consagración fue el instante más extraordinario de mi vida. Pensar que este hijo mío tuviera el poder de descender al Creador hasta el altar allí presente para nosotros recibirlo. ¡Qué misterioso y qué maravilloso! Impresionante, ¿no? Esas palabras de Polín. Y en 1959, cuando ya creían que eran sus últimos años, especialmente George para reposar tranquilo, su patria y Dios le pidieron un nuevo esfuerzo, cuando la reina de Inglaterra lo nombra el gobernador general de Canadá. Y sería el primero de ascendencia francesa y religión católica. O sea, él estaba bastante deteriorado ya en su salud cardíaca, pero con la fe que siempre tuvo, dice, si Dios quiere que haga este trabajo, me va a dar las fuerzas para hacerlo. Incluso en su discurso inicial, él arranca diciendo, oremos para que siempre trabajemos para la gloria de Dios, en la pequeñez y en la humildad. No es fácil, pero nos encomendamos al amor misericordioso del sagrado corazón de Jesús. Y en su escudo, elige el lema, Fiat Voluntas Dei, o sea, hágase la voluntad de Dios. Ojalá todos los políticos dijeran algo así cuando suman y más o menos lo cumplieran, ¿no? Bueno, ellos supieron crear en la Casa de Gobierno un ambiente muy familiar, de confianza, de alegría, de sencillez y amabilidad, ¿no? Me maravilla el hecho de pensar cómo ella empezó desde joven a formarse, a tratar de autoeducarse, ser de una manera. Después cómo ayudó al marido y él la ayudó a ella, ¿no? Después los hijos, porque claramente, bueno, hijos con vocaciones. Y bueno, ahora le tocaba el pueblo de alguna manera, ¿no? Es como, así como se va derramando esto que uno va recibiendo. Rezaban dos veces al día en la capilla que instalaron en el segundo piso del palacio. Treinta años antes alguien la había desmantelado, ellos la volvieron a poner. Y recuerda a su hija, lo llamativo de mi padre es la forma en que integraba su espiritualidad y su vida pública, lo cual no es muy común. En la pequeña habitación convertida en capilla se celebraba la Eucaristía. Nunca dejaría de ir a misa si podía y si viajaba. Tenía que encajar en el horario. Era una parte muy importante de su vida. Esa paz profunda que transmitía se combinaba con un considerable encanto. La Eucaristía como centro de sus vidas, ¿no? Me encanta esto de, y si tenía que viajar, lo primero que hacía cuando llegaba al lugar era ver cuál era el horario de la misa para poder asistir a ella. Pauline entonces se convertía en la primera dama memorable para el país y recorrió con su esposo visitando hospitales, escuelas, fábricas y prisiones. Ella era una de las mitades de una sociedad perfecta al servicio de Canadá. Es así que en 1964 los Baniers convocan a la primera conferencia canadiense de la familia y nace el Instituto Baniers de la Familia, cuyo trabajo de investigación continúa al día de hoy. Bueno, y finalmente... Estamos con esta historia, ¿no? Sí, estamos ya llegando al final, cuando fallece George, y antes de completar su mandato, los mejores testimonios son de su médico, que decía que verdaderamente vivía con Dios y para Dios. Su presencia se expresaba en sus gestos y palabras con una simplicidad que desarmaba. ¿Es la santidad de algo distinto a esta vida íntima y constante con Dios? Y un sacerdote agrega, aquellos que se acercaban a él quedaban muy impresionados por la atmósfera de paz que lo rodeaba. Dios salía de este hombre para contagiarse en quienes se acercaran. Pensar que había comenzado siendo como un moralista, ¿no es cierto? Para ver todo el proceso de conversión que hizo. Y a pesar de que seguía asumiendo compromisos tan desafiantes, al enviudar Polín, todavía sentía un cierto vacío en su vida. Después de dos semanas de estar retirada en un convento Carmelita, ya teniendo 73 años, siente que el señor la llama a la entrega total. Y entonces subasta todo, regala lo que tiene, y se va a París con su hijo, quien había fundado una comunidad para discapacidad mental que se llamaba Larché. Ahí, rodeada de 200 adultos con discapacidad mental, se convierte en la abuelita adorada de todos. Vive 19 años plenos en esa comunidad activa hasta su último día de vida, que le llega en 1991 con 93 años. Y escribía poco antes. Mi vida se cumplió y me pude realizar con los dones de Dios. Me casé con George y ese es el regalo más grande. Y Larché es ciertamente lo que viene justo después. Los dos, tanto George y Paulín, tienen causas de beatificación iniciadas por los obispos. Lo que pasa es que son de dos países distintos, Montreal, París, Canadá y Francia. Eso complica un poco la causa, pero ambos son hoy siervos de Dios. Y sí, un ejemplo. Chicos, por favor, qué historia, qué historia que han elegido. La primera ya nos impacta por cómo Dios va pasando en la vida del ser humano, cómo va transformando, cómo va cambiando ciertos aspectos y cómo el camino del sí, le decimos, el camino del sí va santificando verdaderamente a la persona y va desparramando ese sí alrededor, dentro del seno familiar y al exterior hasta llegar a un cargo tan importante como este cargo público, este cargo político tomado con esta forma de servir, como bien nos recordaba el Papa Francisco, en un mensaje de estos meses, como la forma más alta de la caridad, un cargo político. Qué bueno que así sea y qué bueno, chicos, que haya también herramientas. Mientras le vamos preguntando a la gente que está siguiendo esta transmisión, con qué partecitas se han quedado, con qué frase, con qué parte de la historia, un ejercicio que vamos a hacer todos los martes. Presentamos la vida de cada uno de los matrimonios y después la comunidad de Radio María TV nos va diciendo qué les impactó más. Pero hay herramientas concretas que este matrimonio nos quiere dar y enseñar en este martes, chicos. Sí, la primera, lo que nos impacta es cómo el corazón en las costas del cielo, ¿no? O sea, hay matrimonios que enseguida vos decís ya se casaron y ya estaban allá arriba, por lo menos con sus deseos e intenciones. El segundo es lo de cómo se influyeron mutuamente para educarse, ¿no? Cómo uno se autoeducó en su propio carácter y a la vez educó a su esposo o esposa para formarse e incluso para profundizar su fe. Sí, la oración, la eucaristía y la adoración siempre presentes y también la generosidad desde el primer momento, ¿no? Desde la familia hasta luego en lo público también, en el resto de... Siempre el darse, siempre el servicio especialmente. Así que bueno. Qué lindo, chicos. Mucho que invitar. Qué lindo. Bueno, vamos a ver qué piensa nuestra comunidad Radio María TV, los que tengan ganas de expresar qué les quedó de esta historia, al 351-871-593, y decirles no se vayan porque hay otra historia más.